Aguanta, aguanta, G, oye que es lo que, oye, pero para mentir, para hacer la vaina heavy, heavy, el travieso de la tribu, en la cámara no bulto, la nace en el B, ve, que es lo que, la tribu, el oficial, que es lo que, G, G, oye que es lo que, llegar los gallos de la escuela, tu sabes manito, que uno no se cuela, llegar la gente de la nueva era, y vinimos apuntando tu sabes para la escuela, llegar la gente, bien bacana, la gente que tienen cotorra dominicana, la gente que están siempre activa, oye que lo que te doy luz, no te cohiba, abajo el sol, improvisando, el oficial, tu lo sabes, que está cantando, metiendo manos, si, me estoy tripeando, tu sabes que es lo que, manito, que yo estoy bateando, en la cancha del liceo, si te pones lo oscuro, manito, yo no te veo, por eso es que estoy metiendo manos, tu sabes que es lo que, es que yo soy dominicano, el travieso, el más confieso, y tu no sabes que el tefal te lo cieso, en la cámara, el está grabando, mientras yo, estoy improvisando, entonces la NASA, si, el vi está tirando, y a te lo el primo, te está apuntando, tu sabes que es lo que, tu sabes que es lo que, llega la gente que no coja en esa, dime a ve, que es lo que tu dices, ve, 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 me quité, que, ahora me toca, en la cancha de Akimoca, y que lo que, y quieren los números, pírenlo, ve, ve, que lo que lo contamos aquí, improvisando, y que lo que, el vi, lo está tirando, y dime que lo que, el trávit está grabando, porque tu sabes que lo que, no me estoy parando, hablo loco, no le pare, no le pare, no le pare, se le fue la respiración, pero yo lo sigo, con mucha precaución, dígame el vi, que vamos para la televisión, porque tu sabes que estamos representando a la nación, el oficial y la NASA, si es bueno esto, lo que se pasa, que vamos trebar yo, solo por una amenaza, tu sabes que lo que es vi, tu sabes, oye que lo que es maniga, tenemos la llave y la clave, un saludo para el ángel negro, un saludo para la suegra, y para el suegro, para el sicario Juan, también para Lobo, para el inmortal, tu sabes como es que somos, para WP, para el travieso, llegar la gente que está activa en el progreso, para el intelectual, para la soberanía, tu lo sabes que estamos haciendo a vería, para Flaco en sí, para todo el mundazo, tu sabes que lo que, que no estamos buscando un caso, te guardo un chance, síguele metiendo, porque para la televisión ya nos están viendo, y lo estamos curando, otra vez loco, me tiro el vi, pero que lo que, improvisalo con yo, va a seguir, sí, oye que lo que, tu sabes como lo hacemos, andamos en la pista, azul y sin freno, ve que lo que, el travieso está curando, ve que lo que, la NASA que está improvisando, el oficial en provincia, y también el video está tirando, ve que lo que, que nos estamos loqueando, ve que lo que, lo que, lo que, es un buen cura, cualquiera se le monte aquí la pura, trabajando en la basura, como quiera que lo que, somos locos con la asadura, guay, guay, loco, estamos curados y pico, porque andamos todo el tiempo a ciento y pico, y no me venga a mí, que no a lo loco, porque tu sabes que lo que, que yo sofoco, guay, guay, tu sabes, llegale a mi site, no me venga a mí, diga de compay, y que lo que, palomito, que yo te voy a capear, tu sabes que lo que, lo con, que ustedes no son de nada, la tribu siempre activa con el gente, tu sabes que lo que, la vamos con detergente, no me venga a mí, te partimos tu frente, tu sabes que lo que, te mandamos a poner pal de diez, y tú te mandamos, pero bueno, se ablezano a MR., ing250 de ini,